Nuevas imputaciones contra la pirámide virtual que supuestamente hizo aportes a la campaña Petro Presidente. Algunas directivas de la captadora ilegal de dinero conocida como DailyCock aseguraron en la fiscalía que buena parte de los millonarios recursos que recaudaron a través de esta pirámide virtual se transformaron en apoyos en especie en la campaña Petro Presidente. Entregaron documentos, pruebas y soportes para buscar lo que sería un principio de oportunidad. Nada pasó. Ahora es la misma fiscalía la que advierte nuevas judicializaciones de personas que estarían vinculadas con esta millonaria defraudación. Imputaciones de cargos contra representantes legales que resultaron salpicados con esta estafa masiva. Sin embargo, del principio de oportunidad y de las investigaciones por esa supuesta financiación ilegal, no se conocen decisiones. Se trata de Carolina Granada Hernández, Luis Fernando Adán Suárez y Gloria Izquierdo López. Los representantes legales de las empresas que hicieron parte del holding creado para darle tránsito y apariencia y legalidad a los dineros captados por una supuesta inversión en criptomoneda, dijo la fiscalía. El ente acusador entregó detalles de cuál fue la función de cada uno de los involucrados imputados en esta nueva fase de la investigación en el caso de Adán Suárez. Era contador y revisor fiscal de varias de las compañías implicadas. Un cuarto investigado es Cristian Camilo Girardo López, quien sería el encargado de promocionar y recibir los dineros en Bogotá. Fueron imputados por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y conciertos para delinquir. El trabajo investigativo realizado por la Fiscalía General de la Nación puso al descubierto a nuevos presuntos implicados en el esquema ilegal que, de estapa masiva, conocido como Daily Cook, advirtió el ente acusador. Las personas que aparecían como representantes legales de varias empresas vinculadas al escándalo en la pirámide virtual fueron capturadas en diferentes diligencias que se adelantaron en la ciudad de Cali. Posteriormente y con el material de prueba, fueron presentados ante los jueces para la imputación de cargos. Estas personas fueron capturadas en diligencias realizadas en Cali, Valle del Cauca y Bogotá. Un fiscal de redirección especializada contra lavado de activos les presentó ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de conciertos para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares. Los cargos no fueron aceptados, señaló la Fiscalía. Daily Cook fue un modelo de inversión en monedas virtuales que prometía ganancias en pesos colombianos del 0,5% diarios y el 12% mensuales. Los recursos eran consignados a las cuentas de empresas asociadas, entre estas las de los hoy procesados y presuntualmente utilizados para comprar bienes inmuebles y vehículos de alta gama. En ese sentido, quienes confiaban sus ahorros no recibían los dividendos prometidos.